¡Ole, maños! ¡Oe! Hoy tengo la neura siderala Y mi maquinibita está esperanado en el bar Programa a mí una caña sebastiana Que le empieza la movida espacial ¡Canchichornia de Segordia! 10 y 35 minutos de la mañana y arrancamos aquí Las Mañanas de Onda Aragones a través del 96.7 de su FM Y empezamos hoy viernes, pues cada dos viernes Venimos con El Navegante del Recuerdo Esa sección que nos hace Ignacio Zarranz Que nos lleva a los 80, a los 90 Pero de un estilo muy, podríamos decir, gracioso Muy buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, qué mejor presentación Que con los colegas marcianitis total Que no se puede empezar mejor la mañana Por eso te he dicho que era gracioso Porque me estaba partiendo un poco con los marcianitis totales estos Pues estos fueron durante muchos años Una música que usaba Game 40 Uno de los, no el primero, pero uno de los primeros programas de videojuegos Y mi generación la tiene muy atada a ese programa Donde nos hablaban de las novedades de ese 94-95 prácticamente Exactamente, fíjate lo que ha llovido Programa que idea se puede considerar ya retro Como la sección que tenemos aquí ahora mismo ¿Qué me dices, Jimmy, con todo lo que te he traído? Pues que pensaba que íbamos a hablar de una cosa totalmente Y me has traído, pues, casi una sala de juegos aquí dentro Ojo, ojo, porque vamos a hablar en un principio de salones recreativos Algo que está muy unido, además, en este gran centro comercial que es El Caracol Porque en su momento hubo tres salas recreativas enormes Cada una en una de las plantas que había Y vamos a manejar, como el tiempo es el que es Tres conceptos para que la audiencia vaya tomando nota Porque este programa es de hoja, lápiz, papel Y apuntar nombres porque más de uno dirá Yo recuerdo ese juego, no recordaba cómo se llamaba Me lo voy a apuntar Hablaremos de máquinas recreativas de esos salones Hablaremos de conversiones caseras de esas recreativas Y hablaremos de algo muy importante que es la emulación Es una especie de programación que hace que una máquina se comporte como otra, diferente, ¿vale? Lo primero de todo hay que empezar, amigo, con 25 peseticas Esto, pero si esto yo no lo he conocido Esto son 25 peseticas porque sin eso no jugabas a las máquinas Porque las máquinas, amigo, costaban dinero echar las partidicas Y bueno, vamos a poneros un poco en tesitura, ¿no? En situación, si te parece Muchos bares, sobre todo en Zaragoza, en España En todos los bares había una maquínica recreativa, un pinball Y hay aquí un momento que se decide Que por qué no centralizamos todo eso en los salones Como tenemos un salón enorme, un cuarto enorme Donde vamos a meter las máquinas recreativas para que los chavales jueguen Eso sería básicamente un salón recreativo Un centro donde con pinballs y máquinas más o menos de última generación Íbamos los chavales de mi época O sea, hace ya mucho A pasar las tardes Insisto también en el caracol Porque aquí teníamos la ventaja de tener el cine Aragón Con lo cual ya los sábados por las tardes Estaban arreglados Te ibas a ver una peliculica La que fuera de estreno, yo que sé, Batman de Tim Burton Y de paso pues te estabas unas partídicas Normalmente con el dinero que le habías quitado a tu madre De las vueltas del pan Cuando decían, hijo mío, a comprar el pan ¿Para el cine y para las maquinicas? Para el cine no, pero las maquinicas sí Para las maquinicas sí valían 25 pesetas Entonces si el pan valía Me lo invento 50 y te daba tu madre 100 Pues ese cambio Pa' ti te lo quedabas Y aquí pasábamos las tardes jugando a esas máquinas de última tecnología Comentamos además en Twitter Que la gente nos pusiera cuáles eran sus recreativos favoritos Y sus máquinas favoritas Y nos han escrito De toda España, Jimmy Si te parece, a lo largo del programa Cuando tú me digas Me vas diciendo Pues vamos a ver qué nos comenta Pascual o Mengual A ver qué máquinas eran sus preferidas Porque realmente Todos teníamos unas máquinas preferidas Aunque hay algunas Que yo diría que son como Trascienden, ¿no? El popular La imaginaría popular Y trascienden Como sería por ejemplo Street Fighter 2 O Tetris El famoso Tetris Tetris además es un juego El Tetris de Atari Para mí Que no conoce géneros Daba igual que fuera Niño, niña, niñe, ñoño Lo que fuera El Tetris era un juego Intergeneracional Y que fue una de las últimas máquinas Que sobrevivieron Que sobrevivieron En todos los recreativos Una máquina de Tetris Tenía que estar Lo que estaba muy bien De esos salones Es que eran La punta de lanza De la tecnología Eran máquinas muy potentes Que no tenían nada que ver Con el hardware Con los ordenadores O las máquinas que teníamos Nosotros en casa Para que te hagas una idea Es como si tú coges Una película actual 4K de flipar Y la pones en una tele En blanco y negro De 14 pulgadas O sea, esa es la diferencia De tenerlo aquí A tenerlo en casa Un poco El simil es un poco así Nosotros en nuestra En nuestra infancia Tuvimos la suerte De jugar a muchas máquinas Que además Eran cooperativas Hasta 4 jugadores Famosas están Por ejemplo Las Tortugas Ninja Yo solo he visto 2 2 jugadores Hasta 2 Había máquinas Jimmy Enormes O sea, al final Era una carrera tecnológica Donde las máquinas Eran grandísimas Había máquinas que tenían 3 pantallas panorámicas Como Ninja Warriors Unas máquinas Tochísimas Y máquinas de 4 jugadores Daños and Dragons Teníamos King of the Dragons Teníamos también Las Tortugas Ninja Los Simpsons Porque algo que hacía Los recreativos Era trasladar Las cosas que nos molaban A los chicos de la época Sobre todo cine O televisión A los salones Había mucha cosa propia Por ejemplo Sega Era una Una compañía Que creaba máquinas Propias Pero de una calidad Asombrosa Que además estaba siempre Un poco a la vanguardia O sea Esto es lo que va a venir Los demás me copiáis Pero había máquinas Que por ejemplo Si salía Rambo 3 Sacaban una máquina De Rambo 3 Salía Robocop 2 Una máquina recreativa De Robocop 2 O los Simpsons Por ejemplo La serie que en los 90 Emitió por primera vez TV2 Aunque ahora es carne De Antena 3 Y eran máquinas De 4 jugadores Jimmy Lo que También molaba mucho Es que era un centro De reunión De los grupillos Yo quedaba con mis amigos En los salones recreativos Era un sitio Donde nosotros convivíamos A pesar de que también Tenía su fauna local A mí no sabes La de monedas Que me han quitado Jimmy De 25 pesetas ¿Dentro de los salones? Dentro y fuera Este que te venía Te decía No llevarás 5 duros Y tú como te lo conocías No, no, no llevo nada Y te decía Lo que encuentre para mí Toma Aquí están los 5 duros Yo como siempre he sido muy canijo Yo era carne de que me quitaran 5 duros Había millones de trucos Esconderse dinero Los calcetines Para que no te los quitaran O sea Lo que quiero decir es que eran sitios Me recuerda esto un poco a la ley seca Que la gente tiene que pasar ahí Más o menos El control Más que no era precisamente la autoridad La que no te dejaba entrar Pero eran sitios muy divertidos Sitios de reunión Y también eran sitios Pues que nuestros padres Consideraban peligrosos Porque ahí se juntaba Pues los niños mayores Tenías gente como yo De 10 Con chavales de 16 Que fumaba mucho Por aquel entonces Entonces los Los centros se convertían en una humareda brutal De mucha algarabía sonora Las máquinas estaban a todo volumen Tenías 50 máquinas Y a 50.000 niños gritando Imagínate lo que era eso Jimmy No sé si has llegado a conocer tú Algún tipo de salón recreativo Porque por edad ¿Qué años tienes tú Jimmy? Si me permites 23 Yo he conocido el del caracol Galaxia Que estuvo aquí abajo Fue el último en cerrar El de abajo del todo Y la verdad Esas tres salas Una que era de billar No sé si siempre ha sido de billar Y luego las laterales Que una era de máquinas tecnológicas arcade Y luego la otra Era más pinball El air hockey Y otras Y las arcade por ejemplo La verdad es que Para mi época Eran No tenían esa calidad No sería ese símil Sería al revés casi Teniendo el 4K Teniendo cosas como La Game Boy Color La Game Boy Advance GameCube Playstation 2 Eso se te quedaba como Algo retro ¿Sabes? Lo era Lo era Claro Cuando tú coges las recreativas Por tu edad Las consolas caseras Los ordenadores Habían superado Ampliamente A las recreativas Lo que pasa que En mi generación Vamos a ponernos En el 80 1980 82 En el 81 Creo que es Pac-Man Por ejemplo Teníamos en el 78 El Galaxian Aunque la primera máquina Que yo recuerdo Que se suele decir Es una de Sega Periscope O sea En los 80 Hasta el 90 Esas máquinas eran Tecnológicamente punteras Tú en tu casa No podías disfrutar De ese tipo de gráficos Era impensable Nosotros teníamos Ordenadores en la mayoría Que funcionaban con casete De música El mismo casete de música Reproducía el juego Que tú ibas a jugar Entonces Lo que se hacía Con esas recreativas Era reducirla A su mínima expresión Con gráficos en blanco y negro Tú imagínate Que una recreativa Podía tener 6 megas de memoria 6.000 K de memoria Pero es que antes Eso era Mi ordenador Tenía 48 K Reduce 6.000 K de memoria En 48 K Además es que Tecnológicamente Las máquinas Esas máquinas recreativas Para que la audiencia Nos entienda Es que eran Una especie de puzzle Tenías Algo dedicado Al sonido Algo dedicado A la imagen Algo dedicado A mover Las figuras Por la pantalla Eran muchas piezas Para componer Un hardware La máquina completa Sería el hardware Para que te hagas una idea Normalmente una recreativa Solamente para el sonido Tenía un chip Que se llamaba Z80 Solo para el sonido Mi Spectrum Al completo Se manejaba Con ese Z80 O sea Ese Z80 Se dedicaba a hacer Todas las labores Que la recreativa Usaba para una Que era hacer El sonido Y vale Para que te des un poco Cuenta El salto generacional Tan salvaje Que había En esa época Los niños de mi época Jamás soñamos Con tener Una recreativa En nuestra casa Era algo años luz De lo que nosotros Habíamos visto Era algo carísimo Enorme Y jamás pensamos Que a golpe de clic Como tenemos ahora Podíamos jugar a esos juegos Que cuando tú los vistes Ya eran retocar O tú ya habías probado Playstation 1 Playstation 2 Y es que hay un punto De inflexión En este mundo De los videojuegos Que los propios Dueños del galaxia Nos comentaban En una entrevista Que le hicimos Que no hemos podido Recuperar Porque el audio Era horroroso Y para emitir en radio Digo Esto no puede ser Nos decían Que cuando llegó La Super Nintendo Con Street Fighter 2 Ahí ellos vieron Que los chavales Ya decían Es que esto Ya es como Lo que yo puedo jugar En los salones No era igual Porque realmente Si tú lo comparabas Tenías la máquina Y la Super Nintendo Los Sprites Eran más pequeños Usaban ciertos trucos Para esas limitaciones Que no se le vieran Las costuras Pero ya era algo Como muy muy parecido A lo que tenías En los salones recreativos Lo que pasa Que con la llegada De la primera Playstation Sega Saturn Y la Playstation 2 Es cuando Los salones Hacen Y empiezan a ir en picado A pesar de que A día de hoy Alguno sobrevive Y alguna máquina Se saca En ese periodo Del 97 98 Hasta el 2000 Y poco Los salones recreativos Caen Porque tú ya podías Jugar a esas máquinas En tu casa En tu casa Exactamente Y además llega La emulación Que es un tema Que tocaremos después Vamos a poner Si quieres Como hacemos en esta sección Algún audio Pero vamos a hacer Una cosa Que me parece Que es flipante Vamos a tener a gente Que hizo máquinas recreativas Estoy seguro Que tú con 23 años La saga Mortal Kombat La conoces Correcto Vamos a tener Soy malísimo Bueno Eso habrá que competir tú y yo A ver quién es más malo Amigo Jimmy Vamos a poner Un audio De una entrevista Que realizamos A Daniel Pesina Que ¿Quién es Daniel Pesina? Mortal Kombat Es una máquina Que cambia muchas cosas Mortal Kombat Con Doom O Night Trap Son juegos que hacen Que los videojuegos Maduren Porque se pone La regulación por edad Ya todos los juegos No son válidos Para todos los niños El Peggy Exacto Eso que cuando empieza El trailer Peggy acting Es un juego Que tiene que ser Para mayores de 18 años Cosa que además No se respeta mucho Los padres Tienen que ser educados Con esto de los videojuegos A día de hoy Bueno pues cuando llega Mortal Kombat Que es un juego Que usa gráficos digitales Daniel Pesina Es uno de los actores Que pone su imagen A Johnny Cage A Sub-Zero A Scorpion O sea es un tío Que no solo es Protagonista de la máquina O sea tú ves A Daniel Pesina en la máquina Sino que Él digamos que diseñó Ciertos golpes Porque a él le decían Pega un puño Y Daniel Pesina Es un tío Que es un actor De artes marciales Que vamos Lleva una carrera Pero qué puño Improvisa Improvisa Y nos contaba Daniel Pesina Que no sale en la entrevista Una cosa que te va a parecer Maravillosa Mortal Kombat Es una saga Que ha ganado millones Pero a las puertas Tiene dos películas Una de ellas dirigida Por Paul W. Anderson Que es el director De Resident Evil Sin ir más lejos Hace nada Hubo un reboot Pues nos decía Que Mortal Kombat Se grabó en un desván Que tenían que limpiar Los sellos mismos Ostras Que los vídeos Se grababan Con la cámara Del padre De uno de ellos Que hacía comuniones Y que si ese día Grababa comuniones No había Mortal Kombat O sea para que te veas Como empezábamos Con el tema de los videojuegos Con el dinero Que se gana hoy Si te parece Vamos a ver Que nos cuenta Daniel Pesina Sobre lo que él recuerda De Mortal Kombat John empezó a trabajar Por el Midway Games Y un vez me llamó Y me dijo Hey Me haces un favor Puedes Yo quiero hacer Un juego de pello De pelear Y necesito tu ayuda Puedes venir a mi oficina Te voy a Tengo unas ideas Y mi jefe Quiere ver mis ideas Y yo creo que Me va a ir mejor Si te grabo Usted haciendo Artes marciales Y luego le puedo Enseñar mis ideas Y yo dije que sí Cómo no Y porque ya Éramos amigos Y me traje A Carlos y Rich Y nosotros tres Hicíamos unos Unos fight sets Y él los grabó En video Y de allí Él fue al jefe Y le dijo Hey Esta es mi idea Para un juego Yeah Yeah Cuando Primero Llamamos las ideas Al dueño De la compañía Él quería poner Van Damme Y dijo Hey Estas son buenas ideas Hay que poner Van Damme A hacer El juego Y luego Yo 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 Y mi hermano Y Rich Hicimos Un poquito triste Porque Díamos ideas Para el juego Y luego Se lo iban a dar Van Damme Y nosotros No más No íbamos a estar En el juego No más Van Damme Quería Dinero Y el compañía El compañía No quería dar Dinero Mejor Mejor algo Es No así Cómo se dice Residuals Si el juego Hace Dinero Lego Le pagan Y él no quería Eso Él quería Dinero En frente Y Lego Si haces dinero Lego quería Más dinero Después No más Ellos no querían Darle Darle eso A Daniel Pesina Contándonos Que Mortal Kombat Tiene un principio Su idea Para el actor Belga Yacol Van Damme Pero que Yacol Van Damme No quiere royalties Lo que se hacía Con estas máquinas Es yo saco máquinas Y si gano dinero Te pago Y Van Damme Dijo que Naranjas de la chile A mí págame Que soy Yacol Van Damme Y luego tú te las apañas ¿Qué pasa? Que Mortal Kombat Es un éxito Un éxito Ahorro tundo Y no sé si Van Damme Se arrepentirá Pero Vamos a ver Que pasó con Yacol Van Damme Porque su carrera Con la recreativa No paró aquí Porque como te decía Estas máquinas Y ahora me vas a permitir Que enseñe un poco a Twitch Intentaremos hacer una fotografía mental Para la audiencia Las máquinas Traspasaron límites Traspasaron fronteras ¿Quién no conoce Tetris? Y ha tenido el efecto Tetris De que cuanto más juegas Cuando te vas a dormir Ve las pedecitas cayendo ¿Pero quién no ha jugado A Street Fighter 2? Es un juego que yo creo Que a día de hoy Después Las máquinas del 92 La segunda parte Por aquí tengo la primera En Spectrum Que ya te la enseñaré Traspasó límites Tenemos aquí un álbum de cromos Tenemos Esto es muy chulo Muñecos de Yai Joes De Street Fighter 2 Amigo O sea Yai Joes es una saga de muñecos Que tiene películas Hace poco con The Rock Que no todo el mundo Tenía su figura en Yai Joes Hay un luchador de lucha libre Llamado Sargento Slaughter De la lucha libre Que tuvo su figura Y Street Fighter 2 Tuvo figuras De esta gama de Yai Joes Pero Me cago en la mano Llega un momento Que las compañías de cine Dicen Bueno esto que a los chavales Tanto les gusta Vamos a hacerlo en película ¿No? Porque esto ya es ¿Cómo vamos a fracasa? Sale Mortal Kombat Como te decía Del director de Resident Evil Con Tenemos a Christopher Lambert Que salía más o menos De los inmortales Haciendo The Raiden Una película que es la primera Quizás que Los usuarios de videojuegos Damos el beneplácito De decir Jo ya era hora Que saliera algo guay Tenemos Porque voy a dejar Lo mejor para el final Double Dragon Que esta máquina Aquí tenemos la versión De Spectrum Esta máquina Más de uno Le traerá muy buenos recuerdos Porque es prácticamente El padre De los juegos de lucha De yo contra el barrio O sea de poner A dos tíos fornidos Que arreglan las cosas Como Will Smith Cachetada limpia Cuando alguien Le rasta la hija O hace esas maldades Que hacían Los malos de los 80 De que siempre rastaba La hija del alcalde Siempre eran de rastar gente Era una gente Pues que solucionaba Todo rastando Pero llega Esta es la buena Street Fighter 2 Con Jan Klobanda Aquí tenemos Street Fighter 2 Es una película Que todos esperamos Con un ansia brutal Porque además Tenemos a dos actores Que a su manera Son dos actores Muy importantes Te puedo preguntar Un momento Sobre el argumento De Street Fighter 2 Así breve Muy breve Porque el hecho De convertir Un juego Que no tiene argumento En principio En película De que iba Mira Esa es muy buena pregunta Me alegra que me hagas Esa pregunta Primero Mortal Kombat Porque nos gusta Porque respeta Lo que es el concepto Del juego De que es un combate De uno contra uno Pues porque hay unos malos Que quieren inmadir la tierra Y no se sale de ahí Ya está ¿Qué hace Street Fighter 2? Se saca un argumento De la manga Donde Mr. Bison Que es el loco Tirando en plan Doctor maligno Este que hace así Pues quiere dominar el mundo Creando su propia moneda Los Dollar Bison Y está Jean Klobanda Que es el sargento Guile Que se enfrenta a él Directamente Y a su organización La Shadowland Que es su organización De malos tipo Tipo un poco Tonto De que nunca le sale nada bien O sea el problema Que tiene Mr. Bison Es que se rodea De incompetentes Entonces lo que tienen Que hacer es enfrentarse Con Mr. Bison Ir a su base secreta Y volarla Ese es el argumento De Street Fighter 2 Pero aquí hay dos cosas Muy chulas Muy chulas y muy tristes Por un lado Primero tenemos a Jean Klobanda Que está en lo más alto De su carrera Y el problema Que tiene Jean Klobanda Es que le gusta mucho La fiesta Cuando digo la fiesta Me refiero a A sustancia Un poco más La fiesta Y bueno pues Steve de Souza Que es el director Dice me cago en la madre Es que tengo aquí la estrella Que se me va de fiesta Todas las noches Se me viene Como me viene Y esto no puede ser Vamos a ponerle Alguien que lo vigile Tal es el grado De Jean Klobanda De adicción Que a la persona Que le ponen Para que lo vigile Lo mete en el maravilloso Mundo de las drogas Amigo Jimmy O sea la persona Que lo tiene que vigilar Acaba peor que él Y además Jean Klobanda Lo único que quiere es Acercarse a la actriz Que está con él La película Que es Kylie Minow La famosa cantante Que también tuvo sus pinitos Y tienen un pequeño aferro Por otro lado Tenemos a Raúl Julia Un actor del método Maravilloso Que hizo además de La familia Adams Hizo el patriarca No recuerdo como se llama El patriarca Bueno Al patriarca de la familia Ya me saldrá Cuando cerremos el micro Me saldrá el nombre Pero que el pobre Está muy enfermo Tiene cáncer Y además es un cáncer Muy radical Entonces Intentan hacer La película De tal manera Que se grave Lo más de acción Al principio Para luego Cuando él esté más débil Pues dejar esos momentos De locura De locura De diálogos Porque Mr. Bison Es un malo Muy de Muy sespiriano Muy de opereta Muy de Voy a acabar con todo No pues Esos diálogos Se dejan al final Y cuando El pobre Raúl Julia Está mejor de salud Se graban esos momentos Más de acción Raúl Julia Al poco de terminar La película Fallece Raúl Julia Coge el papel Porque su hijo Es muy fan Del videojuego Y tenemos unas fotos Del rodaje De la película Con el actor Raúl Julia Sentado ahí Con su pequeño niño En las rodillas Por eso te digo Que es una película Con muchos claroscuros Y a día de hoy Y a día de hoy Es una peli Que además Todos Nos vuelve loco De lo mala que es Nos volvió Totalmente locos Eso que se da la vuelta Y es una película Que es entretenida Como Aterriza como puedas Aterriza como puedas Es una obra maestra Del spoof Amigo Jimmy Pero al revés De lo mala que es Es buena Mira no voy a contestarte A eso No vamos a entrar En ese terreno Pero lo continuaremos Tú y yo A ver qué pasa Con Aterriza como puedas ¿Te parece que leamos Algún twitter De algún amigo Del programa? Twitter y whatsapp Porque mientras que Nos estabas contando esto Han llegado bastantes whatsapp Adelante Fere que dice Yo tuve un salón recreativo En la Almunia Que se llamaba el Vips Con 25 pesetas Con títulos como Super Mario o Babel Beatriz que te pregunta A ver si conoces Una máquina que es Konig Que se llama Konig De Ice Hockey No mira Beatriz No la conozco Muchas gracias Nos ha mandado una fotillo Pero luego te la enseño José que nos dice Buenos días Ignacio Añoranza de Comoro De 64 Y la caseta De la batalla De Midway Que tenía el amigo Rico Cuya casa Íbamos el domingo Por la mañana Después de misa Y nos tirábamos La mayor parte Del tiempo Esperando a que cargara El juego Para jugar luego Un rato Y por la tarde A los recreativos De la avenida Madrid Y Gaby que nos dice La familia Adams Puede ser Gómez 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 exacto Fetidora el hermano Gómez Me cago en la madre Eso que se te queda El nombre El nombre cruzado Una pregunta Jimmy y Beatriz ¿No se refería A la máquina Es blanca Pero es de Tiene cuatro botones Bueno seis botones Bueno a ver Luego me la enseñas Luego me la enseñas Y de Twitter Que cuál era La pregunta que hiciste ¿Cuáles eran Los recreativos Favoritos De los amigos Del programa Y cuál era Esa máquina Que le voló la cabeza Pues por ejemplo Así al azar Porque han llegado Un montón de comentarios Arroba Charlie Laoz Que nos dice Los míos Fueron los fantasía En la calle Barcelona En las delicias Aunque me recorrería Todo a Zaragoza Los de Casán Violeta Parra Frente a San Valero Y el Centro Comercial Independencia del Caracol Como para olvidarlos Más por aquí En Sevilla Había varios En cada barrio Pero los más conocidos Eran Las Vegas Eso nos decía Álvaro Y Pez Y continuamos con A ver A ver A ver A ver Juan de Porrin Que nos dice Soy de Cataluña Y la mayoría De recreativas Que jugaban No llevan marquesinas Con logos del juego Quiero recordar Que eran genéricas E iban cambiando los juegos Muy interesante Ese comentario Ahora lo retomaremos Jimmy Cuando me digas Retomamos ¿Eh? ¿Vale? ¿Retomamos? Vale Sobre lo que nos comentaba El compañero De esas máquinas genéricas Es que las recreativas Son un trabajo En general Los videojuegos Es un trabajo Que la gente No es consciente Del curro que lleva De diseño A sus espaldas De diseño artístico De diseño De jugabilidad No tiene que ser un juego Compensado Y las ilustraciones De las máquinas recreativas O sea Si una máquina recreativa Ya era algo espectacular Cuando tú la veías Y venías de un Spectrum Donde los gráficos Eran en blanco y negro Jimmy O sea Un Spectrum Tenía un uso de color Un poco Que por cierto Hace 40 años ¿Cómo me voy liando? El Spectrum hace 40 años Le dedicaremos un programa En el 82 Nació el Spectrum El Spectrum Era un ordenador casero Que los colores Para resumirlo No los distinguía muy bien Y tú salías de eso Prácticamente juegos En blanco y negro Para que esos colores No se mezclaran A unas recreativas Con 256 colores Entonces El diseño artístico De los videojuegos Ya no solo lo que veías Que era flipante Sino el diseño artístico De los ilustradores Que tenían que darle A los grafistas El cómo tenían que ser Esos gráficos Y luego intentar trasladarlos Te he traído un par de cosas Que yo creo que son muy interesantes Porque Yo creo que Todos nosotros Somos muy fans De Alguna parte del arte Música En esta emisora Por cierto Mucho fan de la música Pero también la ilustración Es algo que nos encanta Es una cosa que nos flipa He traído unas láminas De un videojuego en concreto Que puede ser uno de los videojuegos Que más me marcaron En mi infancia Que es A ver si puedo Cogerlo Para que la gente la vea Golden Axe Golden Axe Es una máquina de SEGA Que como La llegada del bárbaro De Arnold Schwarzenegger La llegada de Conan Hace que los salones Inunden de juegos Como Rastan Golden Axe Y demás De este tipo De personajes Golden Axe No solamente es una bestia Parda gráfica Y tiene una música Una banda sonora Espectacular Jimmy está cogiendo una No sé si lo ves Pero está cogiendo un cassette Esto es un cassette Tío Ahí estaba el juego Como se va a jugar Si todo aquí Solo se podía grabar música Mira vamos a intentar Va a ser complicado Pero si podemos intentar Cuando hablemos del Spectrum Cargar un juego en directo Jimmy Si me lo preparáis Como no lo verías Intentamos Pues ahí estaba el juego Tú lo ponías Le dabas al play Y a través de unos sonidos Se cargaba el juego Todo Es que es curioso Como a Jimmy le suena esto A Ciencia Ficción Jimmy Ya la cara que tienes Es un show Oye y cuando te pasabas El juego Tenías que rebobinarlo Por supuesto Siempre Las cintas Había que tenerlas rebobinadas Tenemos aquí además A la audiencia Que nos dice Hay que tenerlas rebobinadas Porque si no Se estropeaba Hay que tener el cuidado Con tocar la cinta negra Pero por ejemplo El guardado no existía En algunos En algunos Juegos largos En plan estrategia Como What is the middle of here Que es un juego Vas a ver De soporte de cassette No se podía Si si de cassette De soporte de cassette Había juegos largos Por ejemplo Aventuras conversacionales Que es un tema que traeremos Que era de escribir Lo que querías hacer Si te permitían salvar Tus progresos En una cinta aparte Pero no era algo habitual De hecho es uno De los grandes problemas Que tuvo mi generación Es que siempre jugabas A lo mismo desde el principio Hasta que llegaron los password Y muy pocos Muy muy pocos juegos Permitían salvar Golden Axe no permitía salvar Pero como te decía Golden Axe es un juego Que a mi particularmente Me huele a la cabeza Es uno de esos juegos Es uno de esos juegos Que lo ves en recreativa Y te cambia prácticamente La vida a nivel videojugador Y te voy a enseñar Unas láminas Que he traído Para que la audiencia Y tú Podéis observar El arte Que había detrás De esta máquina No sé si se ve bien No ni nada Por ejemplo Toma Jimmy Tenemos a tres guerreros Los tres personajes elegibles Un diseño artístico Espectacular Tenemos otras ilustraciones Que nos transportaban Al mundo De este videojuego Por ejemplo Con el malvado Death Hader Que era la persona Que robaba El hacha de oro De este videojuego enorme Te lo dejo aquí Y te he traído Dos cosas muy interesantes Que son dos láminas Con los diseños artísticos De los personajes Eso me mola más Aquí lo tenemos Cada uno de los personajes Que aparece en el videojuego Con su nombre Y como en teoría Tendría que ser Están muy bien plasmados En la recreativa Porque ya te digo Que era una recreativa Bastante potente Para la época Es un System 16 Un hardware Que hacía SEGA Con bastante potencia Y aquí tenemos Otros personajes De Golden Axe O sea, fíjate El trabajo tan brutal Que había detrás De una recreativa Porque las recreativas No simplemente Era echar dinero O sea, tenías Mucha competencia Y por la general Se intentaba dar algo Acorde al dinero Que tú te gastabas Cuanto más espectacular Era la máquina Cuanto más divertida Más dinero ibas a echar Y todo eso había Que medirlo muy bien Porque tú no podías Hacer una máquina Muy fácil Para que con 5 duros Yo me pegara media hora Porque tú querías Ganar dinero Tenías que compensarlo mucho Tampoco puedes hacer Una máquina muy difícil Que yo echara la moneda Y me sintiera frustrado Y dijera No juego Porque es que me matan A la primera Al primer enemigo que sale Me mata Para terminar Este es uno también Una de mis ilustraciones favoritas Black Tiger De Capcom Otra gran compañía Que hizo videojuegos De recreativas Es curioso como cambia Esta ilustración De que lo tenemos aquí En papel Por así decirlo Los bocetos Pero a la hora de plasmarlo Dentro del videojuego No se plasma Este dibujo exactamente O sea Los bocetos El desarrollo del boceto A digital Es el tema De lo que es El concepto artístico En esa época A pesar de que Estas recreativas Es todo muy reconocible O sea Tú ves estos personajes Y las recreativas Los reconoces En esa época El concepto artístico Es algo muy importante Conocerás la saga Final Fantasy Más que seguro Igual serás hasta Más fan que yo Es muy muy interesante Ver Como los primeros Diseñadores gráficos Los primeros artistas gráficos Los que hacían Lo que hemos visto Para esos Final Fantasy Que empezaron en Nintendo En Nintendo 8 bits Hacían unos diseños Que eran espectaculares O sea Eran unos auténticos maestros Pero claro Llegaba Nintendo Y decía Hijo mío ¿Yo esto cómo lo hago? Y te ponía 4 píxeles Donde era el personaje principal Que tú llevabas Lo que tú comentas El hardware de la época No daba tampoco Para hacer esos excesos Que los diseñadores gráficos Hacían tan bien Su trabajo Que nosotros veíamos en papel A pesar de que La recreativa Sí que estaban Muy por encima De las máquinas caseras Insisto Golden Axe Es todo muy reconocible Los bocetos Que tenían para Street Fighter Dos Tú los ves Ves en la recreativa Y dices Es que reconozco Todo lo que hay En la recreativa Era un trabajo Muy arduo Este de la creación De estas máquinas Sobre todo porque Había mucha competencia Había muchas compañías Estaban Danco Dataice Dataice es una compañía Amigo Jimmy Que hace una cosa Súper guay Que es que cuando llega El guerrero americano Vale Una película de la Canon Que esa película Lo cambia todo Su título original Es American Ninja Me refiero a que Lo cambia todo Porque por ejemplo Tú te vas a IMDB Y buscas películas ninja Películas que contengan La palabra ninja Y el año anterior Del guerrero americano De American Ninja Tienes 30, 40 Llega American Ninja Es un pelotazo Y a raíz de ese año Buscas en IMDB Ninja Te salen 300, 400 películas Entonces Dataice saca Su juego llamado Dragon Ninja Y los salones se llenan De juegos con la palabra ninja Ninja Warrior Ninja Spiri Dragon Ninja Ninja Kit Y todo tenía la palabra ninja Porque como te decía Al principio Los recreativos Eran un reflejo De lo que A los chavales De mi generación Nos volaba la cabeza Y en los 80 No había nada más guay Que los ninja Amigo Jimmy Esa gente Que en pleno sol En verano Iba tapada Con su pijama Hasta aquí Que decías Hijo mío Estás haciendo de todo Menos pasar desapercibido O sea tal y como va la gente No estás pasando Precisamente A pie juntillas Y bueno ¿Qué hacíamos los españoles Con la recreativa Jimmy? Mientras Capcom Y demás sacaban sus máquinas Ir a por ellas Ir a por ellas Por supuesto Los españoles Hemos hecho máquinas Prácticamente desde que existen Salones recreativos Y hemos tenido muy buenos juegos Por cierto Una compañía española Dynamic Que es una de las más consagradas En cuanto a hacer videojuegos caseros Intentó su acercamiento Con dos títulos Lo que pasa que no le salió bien Fue hacer The World Y Megafonix Hicieron unos proyectos Para máquinas recreativas Pero Por lo visto Despertaron poco interés Y esas máquinas No llegaron a buen puerto Pero Tenemos juegos Que a día de hoy Son clásicos Por ejemplo Este Los justicieros Donde Todas las representaciones Vídeo digital O sea Era una película Nosotros interactuábamos Con un punto de mira En la película de Vaqueros Que no fue el primero Que hizo esto Por ejemplo American Laser Games Era una compañía Que usó el LaserDisc Para hacer juegos de este tipo ¿No? Matton McCree Space Pirates Cosas así Que eran Ver un vídeo digital Donde tú pues apuntabas Uno de ellos También muy puntero Fue Dragon Lair De Dragon Blue Que eran dibujos animados Tal cual Dibujos animados Pero con poca interacción Y una cosa muy curiosa Es que llegó Marbella Vice ¿Qué es Marbella Vice? Amigo Jimmy Esto es muy interesante No pero bien Has estado No es eso Pero has estado Hay más pillas Has estado por ahí Te explico Marbella Vice Es una recreativa Que usa gráficos digitales Que hemos visto No con Laser Games O sea Dirigida por el director Ares de la iglesia Amigo Jimmy Y tenemos a un jovencísimo Santiago Segura Ahí en el papel Uno de los papeles protagonistas Con Catery Fullock Y un actor Que a mí me encanta mucho Que es Alex Angulo Que el pobre falleció Pues Torrente Sale de esa máquina Amigo Jimmy Tú juegas ese juego Y Alex Angulo es el pretorrente Para que veas la importancia Que tienen estas cosas Con un jovencísimo Alex de la iglesia Haciendo ese juego Que se ha podido rescatar Hace relativamente poco Gracias a la emulación Y hay una compañía Que sobresale En el hardware En cuanto a los videojuegos Pues es una compañía Que se enfrenta De tú a tú A las mayores producciones De extranjeras Como el Street Fighter 2 Me estoy refiriendo A Yaelco Que es una compañía Que hacía hardware Y contó con los servicios De Zeus Software Que era una compañía española Que tenía ya Un gran bagaje Empezó haciendo juegos De Spectrum Y dio el salto A los ordenadores De 16 bits Más potente Tiene el mejor juego Para mí español Que es Risky Boots Pero claro Ven que el mundo De los ordenadores Y el de las consolas Que se está quedando Un poco apartado Y ellos quieren darle el salto A las recreativas Tenemos una entrevista Con Ricardo Puerto Donde nos va a hablar De World Rally Que es un juego Que ganó un montón de premios Que fue un exitazo Vendió más de 25.000 máquinas A un precio Las máquinas no valían Precisamente 25 pesetas O sea En unos precios brutales Y que además Nos cuentan anécdota ¿Cuánto te podía valer Una máquina? Al final Jimmy Los precios de las máquinas Costaban un millón ¿Cada máquina? Cada máquina Nos lo contaban Los dueños de Galaxia Que llegó un momento En que para poder Poder sufragar El gasto de la recreativa Tuvieron que subir El precio de las 25 A las 100 pesetas Porque no había manera De recuperar ese dinero Invertido Era un serio problema Y al final Vanían un millón De las antiguas pesetas Que se suele decir Pues este Ricardo Puerto Nos cuenta que Mientras preparas la entrevista World Rally Tuvo dos años De creación Y en un principio Va a ser el juego De Carlos Sainz Lo que pasa Que se coge una maqueta De un Toyota Celica Que era el coche De Carlos Sainz Se digitaliza Y demás Para hacer el juego Que es un tema Muy interesante Pero en ese periplo De los dos años Carlos Sainz Se les va Se les balancia Con lo cual Ya no puede ser El juego de Carlos Sainz Y tener el Toyota Celica Con lo cual En la imagen promocional De Carlos Sainz Se le pone un casco Y nadie supo Hasta hace poco Que era el juego De Carlos Sainz Y nos va a contar Y nos va a contar Y nos va a contar un poco Cómo fue el periplo De llegar con ese juego A Yaelco A la compañía Yaelco Sí Nosotros Bueno Como ya te he dicho Antes Invertíamos un montón De tiempo En los ananas recreativos Jugando a todo tipo De juegos De Sega De Capcom Y tal Entonces conocíamos Bastante bien Casi todas las máquinas Que había en el mercado En ese momento Y bueno Para nosotros Aquello era lo más Era una especie De Formula 1 De los videojuegos Porque Si tú estás desarrollando Un Spectrum Y tienes esas limitaciones Incluso en los 8 bits Perdón En los 16 bits Que bueno También Los gráficos eran mucho mejores Pero seguías teniendo limitaciones Y luego Ibas a los salones recreativos Y veías cosas Que eran imposibles De hacer En el hardware De las consolars O de los ordenadores De 16 bits Pues decías Bueno Esto es lo que nosotros Queremos hacer Porque es lo que Te imponen menos limitaciones Entonces Hubo un momento Después De terminar Risky Boost Que pues Averiguamos Que había una compañía española Que tenía una placa Y estaba desarrollando Videojuegos para Recreativos Entonces No tardamos nada En ponernos en contacto Con ellos Entonces La compañera Gaelco Estaba en Barcelona Y nos fuimos a Barcelona Directamente a hablar con ellos Les comentamos Que bueno Que estábamos interesados En hacer videojuegos Para recreativa Y entonces Ellos nos dijeron Que habían desarrollado Una placa Que tenían un sistema De desarrollo Y que nos lo podían dejar Y podíamos colaborar Y tal Entonces Pues una de las veces Fuimos a Barcelona Y nos trajimos el trasto Que era básicamente Pues un monitor Con una placa Unos mandos y tal Pero con unos cables Por fuera y tal Es como si cogieses Una máquina recreativa Le quitas esto a la carcasa Y lo que queda Por dentro El monitor y tal Pues lo metieses En cuatro maderas Y era prácticamente eso Unos cables colgando y tal Y luego Había unos añadidos Que nosotros llamábamos aéreos Que eran otras placas Que se conectaban Por encima de la placa Que se vendía luego La placa de desarrollo Y que te permitía Conectar Todo aquello a un PC Y programar en PC Volcar directamente Pues el código nuevo A la placa Y ejecutarlo allí Entonces Esa fue la razón Por la que empezamos A desarrollar Para recreativos Porque para nosotros Era lo más Y era lo que queríamos hacer Bueno En aquel momento Había una especie De etapa de transición Entre los recreativos Que se estaban vendiendo Del estilo De dos dimensiones Como el toy Y luego La nueva oleada De juegos Que eran Pues tenían más 3D Luego por otra parte Pues lo que dices El sistema Neo Geo Estaba arrasando bastante Entonces Pues nosotros Nos pilló un poco En una etapa de transición En la que El videojuego 2D Pues estaba un poco No era lo que Estaban demandando Galco Y estaba empezando A desarrollar cosas En 3D Y nosotros estábamos Ahí un poco En ese punto Bueno Nos queda muy poquito tiempo Jimmy Simplemente recordar A la audiencia Que ¿Cómo puedo acceder A todos estos juegos? Gracias a la emulación La emulación Como te comentaba Es un sistema de programación Que hace comportarse Una máquina Como otra totalmente diferente La emulación Lleva muchísimos años Con nosotros A partir del 95 Cuando los PCs Cogen potencia suficiente Es cuando se empiezan A emular Máquinas recreativas Llegó emuladores Con nombres propios Como Calus Rainer Y llega Mame Que es el multiarcade Mega emulation Ahora si son las siglas Que a día de hoy Emula más de 6.000 recreativas Está a golpe de clic Que la gente Pueda bajarse el emulador Buscar la recreativa Que le guste Y ejecutarla Venden máquinas Preparadas para eso Muchas de las máquinas Que vemos a día de hoy Arcades llevan dentro Un emulador Un retroarch Un Mame Son nombres de emulaciones Y es muy sencillo A día de hoy Rememorar estos Estos recuerdos Que tanto nos han dejado Marcados a más de uno Porque comentaba Ricardo Muy rápidamente El salto que había Para que te hagas una idea La Playstation 1 Que tú jugaste Compitió con Sega Saturn Tal era la potencia De las máquinas recreativas Todavía Que tengo aquí un juego El King of Fighters 95 Que para que se ejecutara bien En Sega Saturn Tal y como era la recreativa El juego se compone De dos partes Tienes el CD Y luego tienes un cartucho Que tienes que introducir A la consola Con los gráficos del juego Para que veas la potencia El salto tan brutal Que había en los recreativos Al sistema que teníamos nosotros Hablando de la época De Playstation y Sega Saturn Pues habría muchas cosas Que comentar Pero como el tiempo es el que es Y nos gustaría interaccionar Con la audiencia Si quieres leer algún Twitter más O algún comentario más Pues venga Vamos con ello Nos decía Vlogdown Mis recreativos favoritos En Zaragoza Aunque me pateaba a todos En calle Don Pedro De Luna de Barrio de las Delicias Y como no El del Caracol Dark de Clark Que nos dice De pequeño vivía en Aranjuez En Madrid Teníamos 5 o 6 salones Unidos a máquinas Prácticamente en cada Bar o cafetería Recuerdo los V Los Oc Y los Super Los que mi paga volaba Talvain Barra baja J Que decía En mi ciudad Logroño Los Sport O los Balvanera Eran muy míticos Y de recreativa Naturalmente Street Fighter 2 Jesús TDA Que nos dice En Cádiz Salón más visitado Sin duda Fueron los recreativos JM Donde a lo largo De los años Jugué al primer Double Dragon En Ceuta Los recreativos Creo que no tenían nombre Pero los llamábamos Entrepan Por el garito Que había enfrente Magneto Rex Es lo que nos comentaba Y Y Mulilla Que nos dice Yo iba a Pino Montado Me gastaba los duros En la de 4 jugadores De las Tortugas Ninjas Y en la de los Simpsons Un verano Que estuvimos en una residencia De Marbella Me enganché a Shinobi Que por cierto Pensaba que estaba rota Y ya emulaba Comprobé que era un efecto Y Anchigo Que nos dice Mis recreativos favoritos De Baraka Siempre fueron El Casinillo Superpunk O Strifa 2 Me dieron mucha alegría en él Pero una que no vi En ningún sitio Fue el Megafoenix Madre mía Oye Muchas gracias A todos Los comentarios No nos da tiempo A leer todos Que hay muchísimos Vamos a intentar Que la semana que viene Bueno cada dos semanas O depende de como lo tengas Leer más A ver a ver Porque hay muchísimos Necesitas más tiempo Ignacio A ver Habrá que hacer algo O que yo hable menos Y que los compañeros Hablen más Porque es que es un recuerdo España es un país Muy centralizado Todos veíamos las mismas series Con Televisión Española Y la segunda cadena Todos jugábamos a los videojuegos Todos frecuentábamos Los mismos salones Y es un poco La intención De este navegante Del recuerdo Que es Que toda España Por decirlo de alguna manera Le venga a la cabeza A esos momentos Que pasó tan Fantásticos En estos salones Que hemos compartido todos Da igual que hables De Ceuta De Sevilla De Madrid Todos hemos jugado A las mismas recreativas Street Fighter 2 Tetris Todos hemos ido A esos salones Todos hemos pasado Más o menos Por las mismas peripecias De que alguien nos quite Cinco duros Pero lo que sí Hemos hecho todos Ha sido disfrutar Como enanos En estos salones Y que muchos de nosotros A día de hoy Los valoremos Pero muchísimo También que no se me olvide En Zaragoza Tenemos Arcade Levels Y Arpa Eso es muy importante Y me despido ya Tanto Arcade Levels Como Arpa Son salones recreativos Que siguen Que siguen Esos salones recreativos Son gente con un cariño Extremo a las máquinas Que han montado esos salones Para recuperar Ese sentimiento Y que tú Yo Los amigos Ollentes Puedan ir a esos centros Y echarse una partidica Que se informen Que busquen Arcade Levels Y Arpa En Google Porque es muy interesante El fenómeno de resurrección Que está habiendo De los grandes salones recreativos Veremos Y con los videoclubs También vuelve A mí o me Jimmy Poco más Podemos comentar Que el tiempo es que nos va Que muchísimas gracias ¿Qué tal? Con 23 años Bien ¿Te ha parecido interesante? Sí Sobre todo lo de la emulación Ya lo conocía Pero eso de Que te robaran los 5 duros Y de Ay Dios mío En España En España no todo era verano azul Y V Había Titi Titi Bajo Tierra Había muchas cosas Y sobre todo lo del Golden Axe Este Que me ha dejado flipado Lo del cassette Vamos a intentar A ver si podemos cargar un juego en directo Sería la leche A ver si podemos preparar un poco Aquí la emisora Para poder traer lo necesario Perfecto Para poner un juego Que estaría muy guay Muchísimas gracias A vosotros como siempre Y hasta la semana que viene O dentro de dos Muchos besitos A ver, a ver Muchos besitos a todos ¡Hasta luego! No puedo resistir La marcianitis total Esto está poniendo Dos espadalas No me mates con tomar Pásame otra caña Sebastiana Por favor Me han sacado Un láser especial Estos mongoloides Sin control Esta por culano Esta por mengano Justito da matar Marcianos